El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, INE, Edmundo Jacobo Molina, consideró que la liquidación de los partidos Encuentro Social, PES, y Nueva Alianza, NA, podría tardar más de un año, dado a que se podrían enfrentar a juicios laborales. En entrevista en el marco de la presentación de los estudios académicos de los centros de estudios superiores que realizaron el seguimiento al proceso electoral, Edmundo Jacobo indicó que ya se tienen los dos despachos que van a llegar a cabo la liquidación de esos dos partidos. Política PR debe arreglo en liberación del Vester como son partidos con cobertura nacional, tienen oficinas en todo el país y en ocasiones, en donde hay las diferencias que alargan este proceso, es cuando aparecen empolvados del Instituto Político que reclaman sus derechos laborales y en ocasiones el propio partido no los reconoce como tales. Entramos a un terreno de litigio laboral, que como en otros casos, puede llevar tiempo. Veo difícil que en un año o seis meses lo podamos. Manifestó que el INE trabaja con AIPES para hacer este procesamiento más ágil y que este sea menos oneroso, ya que en el pasado en la liquidación del Partido Humanista se gastaron cerca de 60 millones de pesos, ya se seleccionaron los despachos que van a hacer los trabajos y a diferencia de lo que se hizo anteriormente, ahora estamos trabajando con ellos y los partidos para determinar calendarios muy acotados para la liquidación, expresó. Cabe destacar que en el mes de julio, el Instituto designó como interventores para el proceso de liquidación a Raúl Martínez Delgadillo para Encuentro Social y a Jorge Chesal Palau para Nueva Alianza. Política Trife falla contra PES y le pone difícil que mantenga su registro. Política Trife falla contra PES y le pone difícil que mantenga su registro.